¿Cuáles son los objetivos de esta situación? ¿Cuáles son las expectativas? También, ¿por qué es importante en qué consisten estos sistemas? Tener una pequeña definición y entender cómo los podemos identificar, cómo se definen. Y después, yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos cuando, una vez que hemos invertido varias noches en terminar el prototipo, ya sea en Ardino, en Radioviso, cualquiera de estas plataformas, y algunas otras, entonces ya funcionó, ahora sí cierre. Yo quiero llevarlo a productos, pues, para que sí, pues, vamos a ver, aquí también en todos los participantes están varios integrantes del equipo. Y, a ver, parece que teníamos un problema aquí con el audio, a ver qué tal me escuchan. Ya me acerqué al micrófono. Y, bueno, finalmente llegar a la parte de conclusiones. Entonces, si podemos pasar a la segunda, a la siguiente lámina, por favor. Aquí lo que vamos a ver son las expectativas. Es decir, no pretendemos que esto sea, se convierta en, digamos, en el parte de cómo deben hacer las cosas, cómo se deben hacer este tipo de cosas para hacer internet de las cosas. Este, donde cada quien comparta sus experiencias, cómo le fue, cómo le fue, si bien o mal, de tal manera que, este, podamos hacer esta, esta comunidad. Vamos a seguir un enfoque totalmente empírico, tal como lo hemos nosotros ejecutado, sin que esto quiera decir que no nos hemos basado en nada, ¿no? O sea, de hecho, tomamos este libro que está ahí mencionado. Lo que es, en particular, para nosotros es como un, como podría cometerse la Biblia de hacer este tipo de sistemas, y es genérico. O sea, ahí no van a encontrar nada de Arduino, nada de Sketch, nada de ese tipo de cosas, sino es un enfoque totalmente agnóstico, pero muy, esto, cómo se deben hacer sistemas embebidos, ¿no? Posteriormente, vamos a, también lo que pretendemos es, este, compartir el método de trabajo, que herramientas hemos utilizado, y algo muy importante, o sea, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, tiene un, definitivamente, un interés, digamos, personal, en sentido de tener algo hecho, sin embargo, también tiene un interés económico, existen requerimientos específicos para, 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 para poder diseñar un producto, es decir, el producto se diseña en base a requerimientos, no lo que pensamos que al cliente le podía gustar. Para eso existen los prototipos. Entonces, una vez establecidas estas, este, este, si quieres podemos pasar a la siguiente, Jorge, por favor. Entonces, lo primero, yo cuando, la primera vez que escuché la palabra embebido, dije, no, pues esto es, este, no, un anglicismo, ¿no? Debe venir de Embedded Systems, y finalmente lo busqué en el diccionario de la Regla Academia Española, este, y no sé si sea porque es una edición recién, pero ya existe esta definición. Entonces, ¿qué es un sistema embebido? Podemos decir que es algo que está contenido dentro de sí mismo, ¿no? O sea, una cosa que contiene otra cosa. Y hablando, digamos, en el caso de, este, software embebido, bueno, pues es incorporar o incluir dentro de sí a otra, o meter algo dentro de otra cosa. Entonces, este, también se utilizaba el término de sistemas inmersos. Entonces, yo creo que este término, es más, el de sistemas embebidos, o incrustados, es, digamos, el que de alguna manera vamos a utilizar, o ya se conoce en el, en el argot. Y, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora, en realidad, esto de sistemas embebidos no es nuevo. Desde hace varios, este, es más, yo creo que muchos de los que están aquí, este, participando, pues empezaron con videojuegos, cuando tendrían a lo mejor 4, 5, 6 años. Bueno, pues un videojuego es un ejemplo claro de lo que es un sistema embebido. Los aparatos estos de tomar, por ejemplo, electrocardiograma, todos los aparatos médicos, bueno, pues también es eso. Es un sistema embebido. Y, bueno, y que hablemos, no podemos hablar de los automóviles. Prácticamente todos los automóviles, a partir del año 96, 98, traen ya sus computadoras. Y, como saben, bueno, pues ya a mí se pueden trucar, ¿no? Como lo hizo Volkswagen. O hackear, como lo pasó con la gente de Wired, ¿no? Este, entonces, todos esos son ejemplos reales, este, cercanos, no solamente a nosotros, sino a cualquier persona común y corriente que no sabe de tecnología de lo que es un sistema embebido. Es más, a lo mejor hasta la misma, nuestra misma, este, mamá, abuelita, a la hora de usar el microondas, también extrae un sistema embebido, ¿no? Entonces, este, ahora, ¿qué características tienen estos sistemas? Bueno, una característica principal es que no necesitan de un sistema operativo para funcionar. Es decir, no tenemos que meterle Windows, Linux, Mac OS o alguno de estos sistemas para que puedan funcionar. Las computadoras de los carros, por ejemplo, no traen Windows. Bueno, de hecho, a lo mejor, el carro de Ford, por ejemplo, tiene una alianza con Microsoft y trae algún software de Microsoft. Microsoft, pero lo que es el control básico de los funcionamientos, o sea, bolsas de aire, sistemas de alerta, de frenado, etc., esos no traen un sistema operativo, sino son otras de las características, más bien de la parte de infoentretenimiento, que traerían probablemente algún sistema operativo, pero de ninguna manera son sistemas críticos, ¿no? Y lo otro que a lo mejor estamos acostumbrados es, este, que trae un sistema operativo, puede ser el celular, ¿no? Sin embargo, las funciones críticas del celular, que el WhatsApp no es, por ejemplo, una función crítica, la función crítica del celular es hablar por teléfono, es precisamente lo que no trae, lo que no pasa por el sistema operativo. Para aquellos que hayan programado en Android, si uno quiere, por ejemplo, hacer las funciones de terminar la llamada, no existe ninguna API para terminar la llamada, uno tiene que meterse directamente al kernel de Android para poder hacer ese tipo de actividades. Entonces, aunque dice, bueno, es que el teléfono trae un, yo le puedo instalar aplicaciones, es un sistema embebido, sí, pero es lo mismo que el carro de Ford, que trae Microsoft encima, pero las funciones críticas no dependen de un sistema embebido. O sea, otro es que es función en tiempo real, es decir, tiene que responder en el momento. O sea, imagínense que un vehículo no va a poner la alerta de disparar las bolsas de aire, porque anda buscando a ver qué canción del iTunes sigue, ¿no? O sea, no, lo que se debe ejecutar de manera inmediata son precisamente este tipo de características, debe ser en tiempo real. Y generalmente procesan pocos bits de información. De ahí que sean los procesadores o los microcontroladores, que hay una diferencia importante entre controladores y procesadores, que vamos a ver más adelante, pero pueden ser de 8 o 16 bits, o sea, no va a haber un microcontrolador de 64 bits, ¿no? Digo, en este tipo de elementos, ¿no? Y la otra, todo esto se almacena en alguna memoria. Vamos a ver más adelante que puede ser en una Flash, tipo ROM o una SRAM, dependiendo de la arquitectura. Entonces, abajo, como podemos decir, viene una definición, que de hecho la saqué también del libro, que es un sistema computarizado, que solamente se construye para funcionar con la aplicación. Si tenemos un sistema de video que puede hacer, a ver, yo hago lo que tú me digas, entonces no podemos hablar de un sistema de video. Un sistema de video está diseñado para funcionar de manera óptima, con la aplicación para la cual fue programada. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo. De hecho, este es un ejemplo de nosotros. El del lado izquierdo es un prototipo. Está funcionando tipo de carro conectado. Entonces, ahí pueden ver que está el Arduino, que trae un shield de comunicación por la red celular, que trae el GPS, que trae el conector que lee los datos, que interactúa con la computadora del vehículo. Lo que pretendemos hacer es algo como lo que está a la derecha, que es un producto, que no es el de nosotros, que es, por ejemplo, este es de ATT, en Estados Unidos, que es un connected car. Entonces, ¿cómo pasamos de lo que está a la izquierda a lo que está a la derecha? O sea, no es un proceso mágico. Hemos experimentado que, pero que tampoco es algo imposible y que abordarlo de una manera estructurada nos permitirá alcanzarlo. Entonces, la idea ahorita es compartir precisamente este tipo de experiencia. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, como me contamos, ya terminé mi placa de Arduino, de Edison, de todos los demás. Bueno, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿qué es lo que pretendemos hacer? O sea, no vamos a ponerle en nuestro producto, un Arduino Uno a cada uno de ellos, un Arduino Yun, por ejemplo. O, inclusive, si vamos a ponerle un Arduino Yun, bueno, pues, este, tiene hardware adicional que va a consumir energía. Entonces, primero, tiene que ser fabricación en volumen. Y cuando hablamos en volumen son cientos y ojalá miles de dispositivos que tienen que estar construidos. Tienen que ser de bajo costo. Y debe utilizar de manera óptima los recursos, ¿no? Entonces, inclusive, en la industria, ya platicando, por ejemplo, con las personas que se dedican a esto, se puede optimizar, se tiene que llegar a optimizar el código. ¿Por qué? Porque el código que lo ponemos en una flash, este, del microcontrolador, a lo mejor, hay controladores que traen, por ejemplo, 256K, pero si no optimizamos el código, a lo mejor vamos a requerir 300K, y esos 300K nos pueden representar 3 o 4 dólares adicionales por necesitar un requerimiento de memoria adicional, ¿no? Entonces, es preferible invertirle en la optimización del código o inclusive llegar a usar ensamblador para que el programa quepa en esa cantidad de memoria, ¿no? La otra es la velocidad, es decir, a lo mejor necesitamos los cientos de media hertz para que funcione, sin embargo, debe funcionar, como comentábamos, de manera rápida, es decir, responder en tiempo real a los eventos que se estén dando, ¿no? Y, claro, el consumo de energía es súper, súper importante, es un factor crítico en esta etapa de comercialización. Pero, entonces, es aquí donde viene el problema. Dice, bueno, ¿qué unidad de control uso? Y, dice, oye, pero si esa funciona en Arduino, pues uso la del Arduino. Sí, pero de Arduino al menos tiene tres variantes, y no necesariamente todas las variantes es la mejor solución para un problema en particular. Entonces, ahí es donde empieza el problema. O sea, entonces, todo lo que hice ya con Arduino, ¿qué hago con él, no? Entonces, si pasamos a la siguiente, es lo que vamos a tratar de responder, ¿no? Entonces, este... Y, aquí, como pueden ver, hay varias opciones de microcontroladores. Marqué en, o resalté aquellas que son, tienen un poco más de, digamos, son un poco más conocidas, y, aunque algunas de ellas, por ejemplo, como las de Atmer, se usan en Arduino, se utiliza... Arduino, como ustedes han experimentado, este, trae, es, digamos, es una plataforma para poder conectar diferentes periféricos, o inclusive, ya sea a través directamente de los puertos, o a través de un shield, y existen shields para fines específicos, pero eso es solamente para hacer el testing. Entonces, de estas son las diferentes opciones. El Arduino, generalmente, trae el Atmer, hay algunos arduinos con FreeScale, y acaba de salir uno, creo que hace dos semanas, o tres semanas, con el chip, este, Curie de Intel, ¿no? Que es, sobre todo, diseñador enfocado para wearables. Pues, bueno, ¿y por qué es eso importante? O sea, que no puedo, o sea, si ha funcionado Arduino, ¿por qué no puede funcionar en otro microcontrolador? Entonces, trataremos de, este, seguir a la siguiente, ¿no? Bueno, primero, los sistemas embebidos, incluyendo ahí, por ejemplo, la parte de, de, de Arduino, este, usa, lo que le llaman compiladores cruzados, o cross compilers, que es un cross compiler, es decir, nosotros, aunque conectamos la computadora, y utilizamos, la utilizamos para colocar ahí, el código, el código que generamos, por ejemplo, es, eh, no es para que funcione en la computadora, funciona en la placa de, por ejemplo, de Arduino, entonces, y eso quiere decir que corren en la computadora, pero realmente generan un código para otra plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, eh, por ejemplo, en el caso, es más, si ven en el, en el de Arduino, cuando uno, en el IDE de Arduino, uno decide, por ejemplo, qué controladora, o qué tarjeta está usando, entonces, muchas veces la controladora indica, realmente, lo importante de la controladora es que, eh, le dice al compilador, del IDE, qué tipo de código generar, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa si la placa que estamos usando, o el microcontrolador que estamos usando, no está en esa lista? Entonces, el software que hagamos, no va a funcionar cuando tratemos de usar otro microcontrolador, ¿no? Entonces, cuando vemos ya otras, este, opciones, por ejemplo, PIC, o ARM, o FreeScale, este, tenemos que utilizar otros compiladores, es decir, u otros IDE, y estos IDE no siempre, son gratuitos, o si son gratuitos, pueden estar limitados, por ejemplo, en el uso de ciertas librerías, o no pueden estar diseñados para, en el caso, por ejemplo, de microchip, efectivamente, uno puede descargar de manera gratuita el ambiente, pero no genera código optimizado, entonces, está bien, para empezar a hacer las primeras pruebas, pero ya para realmente tener un producto, necesitamos adquirir el compilador, que puede llegar a costar hasta 500 dólares, ¿no? Este, ¿y por qué es esto? Bueno, aunque dicen, bueno, es que todos usan C, sí, efectivamente, pero no todos, pero no es un C, es digamos, el ANSI C, es un subconjunto del C, o C++, y además, no, no, las librerías que utilizan son diferentes, es decir, una librería de Arduino, por ejemplo, para conectarse a la red celular, no es lo mismo que utilizar, no porque ya funcionó en ese controlador, automáticamente va a funcionar en algún otro, ¿no? Este, y en algunos casos, como comentaba al principio, este, lo que hacemos es, tener el, el, una vez que se ha definido el microcontrolador, este, y tenemos que optimizar la memoria, por ejemplo, el cligo, a lo mejor vamos a tener que llegar a usar ensamblador, entonces ahí sí, el ensamblador de uno no se parece nada al otro, ¿no? Entonces ahí hay una total incompatibilidad. Entonces, viene el problema de que cada MSU tiene su propio IDE, y el código generado no es compatible entre diferentes microcontroladores. Entonces, aquí lo que dice, bueno, si ya tengo un código en MSU, tengo que, y decido usar por alguna razón ya de requerimiento de, digamos, de lo que ya tengo funcionando en mi Arduino, tengo que utilizar un procesador, por ejemplo, de microchip, yo tengo que hacer mucha parte del programa. El C de Arduino no se aparece, tiene instrucciones diferentes, o subconjuntos diferentes, y librerías totalmente diferentes a las que son para, por ejemplo, para microchip, ¿no? Entonces, otro aspecto importante, este, y bien, digamos, aquí Juan Antonio también es, que está participando, él es uno de los integrantes del equipo, este, él nos está ayudando junto con otros dos compañeros, otros tres compañeros, este, en este, en este proyecto, ¿no? Entonces, finalmente lo que se entiende, lo que se genera es un código, que es, que es entendido por cada microcontrolador, ¿no? A nivel ya de, de Harvard. Ahora, un tema importante, los microcontroladores tienen, ya estoy viendo un poquito más detalle, están basados en una arquitectura de computadoras, tipo Harvard, ¿no? Para aquellos que hayan tomado en algún momento, arquitectura de computadoras, o los que vayan a tomar arquitectura de computadoras, y todavía son estudiantes, digamos, hay dos tipos, ¿no? Los de la von Neumann y la de Harvard. La de Harvard, por ejemplo, este, esa es donde descubrieron a la cucaracha, que después le pusieron un BOG, ¿no? Entonces, cuando el término de BOG viene de la arquitectura que está en Harvard, de la arquitectura que fue desarrollada en Harvard, y la característica particular de esta computadora, es que tenía, podía usar bus, el bus de datos y de instrucciones al mismo tiempo, cosa que en la de von Neumann, o usabas una von BUS, o usabas otra, Entonces, actualmente, los microcontroladores están basadas en la arquitectura de Harvard, modificada, pero eso, digamos, es una característica primordial que, hace la diferencia contra las computadoras tradicionales, que están basadas totalmente en una arquitectura de von Neumann, ¿no? De von Neumann. Entonces, esto, solamente como cápsula cultural, pero que aquellos que vayan a meterse más a detalle en el futuro a este tipo de, de, de tecnologías, es importante que, que lo sepan. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿cuál es el red? De hecho, lo que estamos mostrando ahí, es un producto, nuestro producto, actualmente tenemos este producto, es un localizador de mascotas, que trae un GPS integrado, ¿no? Más o menos, yo ahí puse, eh, una moneda de, un cuarto de dólar, para que se den, este, una idea del tamaño, ahí está la, la página, pero, el problema, que tenemos, es que esta, solamente funciona en, en, en 2G, ¿no? Entonces, aunque no lo crean, sigue habiendo red 2G, en, en el país, y de hecho, en muchos países, sin embargo, no es lo más, este, estable, la gente tiene la mejor cobertura, ya todos estamos viendo, 3G, o inclusive 4G, ¿no? Entonces, un requerimiento que teníamos, de una de las, nuestros clientes, que puede ser, que es una de las, telefónicas más grandes, de Latinoamérica, es, bueno, si nos interesa, pero tiene que ser, 3G, ¿no? Y, el otro es que, si bien ese hardware es chino, el, digamos, el software que está dentro, fue diseñado por nosotros, aunque fue, digamos, ya tiene, tiene que ser, quemado o planchado, por los chinos. Entonces, también ahí tenemos, un, un problema, y más ahora, que tenemos el, el, la inestabilidad del dólar, este, el peso, este, es un tema de costos, también tenemos un tema de duración de la batería, tenemos que ampliar la duración de la batería a 5 días, y aquellos que de alguna manera se han metido al tema de GPS, este, bueno, hay varias analogías de GPS, el GPS tradicional que tiene, ya varios años, o sea, más de 15 años, que es, digamos, el que desarrollaron en Estados Unidos, está el ruso, y está, digamos, el que traen los celulares, que se llama Assisted GPS. Entonces, el requerimiento fue también, debo utilizar, estos diferentes tipos de protocolos, ¿por qué? Porque en el caso de GLONAS, por ejemplo, es muy eficiente para, eh, lugares donde hay edificios altos, entonces, en el caso del localizador de mascotas, el que tenemos actualmente, cuando está esta condición, o está, por ejemplo, dentro de un bosque, pues, manda datos, este, lee menos satélites, y al leer menos satélites, automáticamente manda a una posición más alejada, donde realmente se, se encuentra, ¿no? Entonces, este, requerimiento, digamos, ese es el resumen del requerimiento, este, y, eh, digamos, este es el reto, ¿no? O sea, cómo pasar de algo que ya está funcionando en 2G, con un código que fue desarrollado, este, para ese microcontrolador, sin, que sin tocar el código ya fue desarrollado en la app, o sea, tenemos apps para Android y para iOS, si pueda seguir, este, funcionando, ¿no? Entonces, aquí, eh, ese, eh, ese es el, el reto. Entonces, bueno, cómo, eh, pensamos, o cómo decidimos abordar este reto. Entonces, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, primero, existe, digamos, un método, o un plan, o tenemos, tuvimos que hacer un plan de trabajo. Entonces, el de arriba a la izquierda, es el plan de trabajo genérico, por ejemplo, que publica este libro, y el de abajo es el real. Entonces, como pueden ver ahí, como hay al menos tres etapas en, hay varias etapas en paralelo, hay algún, hay muchas dependencias, si se tiene que terminar una cosa antes de poder iniciar otra, hay elementos que sí se pueden trabajar en paralelo, pero el retraso en cualquier equipo, en cualquier parte, en cualquier, este, grupo de trabajo, pues impacta al otro. Entonces, en particular, nosotros tenemos tres grupos de trabajo. Está el grupo, este, digamos, de hardware, está el grupo de software embebido, hay un grupo de hardware embebido, otro de software embebido, y está el grupo, digamos, de aplicativo, y de servidor, digamos, si lo que va en el servidor, ¿no? Entonces, la idea es cómo, esos diferentes grupos, con habilidades diferentes, pueden trabajar entre sí. ¿Por qué? Igual del hardware, si mira, sabes que yo diseñé un hardware súper eficiente, con este microcontrolador, pero tú, tu código a lo mejor no está lo suficientemente optimizado, para que funcione, ¿no? En CIT es un controlador adicional, y ese controlador adicional, pues nos obliga a cambiar toda la, toda la electrónica, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que para que el trabajo que haya hecho el grupo de los electrónicos, no se vea impactado por el trabajo que se vea, que se haga por el de software? Y a lo mejor el de software, ¿sabes qué? Es que esa funcionalidad, no se puede hacer de otra manera, ya con el código optimizado, más que con este hardware, ¿no? O con esta capacidad, yo necesito de flash, por ejemplo, donde se va a alojar el programa. Entonces, es un trabajo ahí interactivo. Y la otra es, oye, la información que están enviando a través del módulo 3G, este, lo envía de una manera diferente a como lo tengo programado originalmente el servidor. Por ejemplo, hay una, hay un estándar, o una propuesta, bueno, no es un estándar, más bien, es un formato que utiliza muchos de los, este, proveedores de modems 3G, y 3G, este, que no necesariamente utiliza el que estamos, este, poniendo, vamos a ver ahorita más adelante cuál es el que estamos poniendo, cuál es el que estamos usando. Entonces, es obligar a que el grupo de, por ejemplo, del grupo que está trabajando en los servidores, pues, cambie su, su código, ¿no? Este, la otra es, oye, y para recibir mensajes SMS o enviar mensajes SMS, ah, bueno, pues, eso, si no, esto tiene un formato específico o una directiva particular, este, o similar a la que tenemos en la versión anterior, pues, obligaría a cambiar la aplicación, ¿no? Entonces, todos estos elementos, este, nada más, así de manera, de manera muy descriptiva, de manera muy general, se deben tomar en cuenta al momento de definir el plan de trabajo, van a participar grupos de desarrolladores de hardware, software, cada uno tiene con su especificidad que debe interactuar de manera coordinada, este, y cada quien con sus propias, este, con su propio nivel de conocimientos, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué estamos usando? De hecho, lo que van a ver ahí es, este, una foto real, que por cierto fue tomada en 330 ohms, este, y, tenemos el, por ahí ven el arduino, la placa verde más grande es el borde de desarrollo, de Coectel, que es el chip, el modem 3G que estamos usando, este, por ahí van a ver un protobor con una, este, el que está hasta la izquierda, este, bueno, eso lo estamos usando para hacer el acoplamiento de voltajes, y, bueno, y, se necesita ahí, pues, los elementos básicos de cualquier, para cualquier, este, desarrollo, ¿no? la fuente de poder, y, bueno, el osciloscopio, y, y se necesitan otros también, digamos, el multímetro digital, en sí, todo lo que ustedes saben, ¿no? Y, ¿por qué expujimos Coectel? El primero, porque, al tener un, el chipset de Qualcomm, de alguna manera, este chipset de Qualcomm, que está homologado ya con prácticamente con todas las, compañías telefónicas, ¿no? Con los operadores, entonces, eso, esto facilita el proceso de homologación. También, este chipset, este, este modem de Coectel, trae el, los tres sistemas de GPS integrados, ¿no? Es decir, no solamente trae el modem, sino también trae los sistemas de GPS, y eso nos ayuda mucho, para, eh, poder, eh, hacer más pequeño el, el dispositivo, ¿no? Eh, y, eh, la idea para reducir, dado que este board, fíjense, este board no trae ningún chipset, este es el puro board, esto no es un shield que se conecta, o que se pone encima, del Arduino, es más, y tampoco está lista, preparado para trabajar con Arduino, ¿no? Ahí por eso tuvimos que usar, se tuvo que hacer ese, ese, este, digamos, acoplador de, de voltajes, ¿no? Entonces, si dan cuenta, o sea, no todo es Arduino, o sea, si oye, yo quiero comprar ahora un, iba a ir siendo el smartphone, o alguna de, este, de estas otras, para ver si existe, un shield, o un board, que funcione con Arduino, este, que tenga ya los voltajes que necesito, no, no existe eso, eh, recientemente, empezó a aparecer, uno o dos boards, de 3G, eh, uno con ZE, pero eso, digamos, apareció en hace como, eh, no más, no menos de, de un mes, y, este, digo, no más de un mes, y, este, solamente se venden en, eh, yo no lo vendo en el smartphone, se venden en Inglaterra, ¿no? Entonces, de ahí lo que nosotros dijimos, dado que no tenemos esta restricción de, de microcontroladores, bueno, usemos, un ATmega, que es, digamos, que podemos usar todo el código que hagamos ahorita en el Arduino, lo podemos después quemar, en, en este, eh, MSU, en este microcontrolador, ¿no? Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces, de lo que vieron en el plan de trabajo, lo, lo podemos resumir en esta, en esta, en esta lámina. Entonces, ¿qué es lo primero que tuvimos una vez que conseguimos el, el borde de desarrollo? Pues tenemos que integrarlo con, con el Arduino. ¿Para qué? Para que entonces el grupo de desarrollo del software embebido, pueda empezar a trabajar, ¿no? Entonces, este, y, eh, y ahí entonces lo que tenemos que, este, que hacer es que, en paralelo, eh, una vez que ya está lograda esta integración, este, pues empezar a, eh, continuar con el diseño electrónico, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo yo voy a colocar este, UC20? O sea, no vamos a colocar el, el, el board, o sea, el, tenemos que colocar la parte central del board, que es el, el UC20, que integra, como ya os he comentado, la parte de, este, de 3G, y lo que ya llamamos, la parte de los tres sistemas de GPS, eh, pero ya está militarizado, o sea, hay en un solo chip de todo esto, y esto también hace que sea más eficiente el consumo de, de energía, ¿no? Porque a ver, prendan el GPS de su celular, y vamos a ver cuánto tiempo les dura la, la batería, ¿no? La idea es que esto sea más eficiente, y se pueda hacer eficiente, tanto a nivel de la electrónica, como a nivel de programación, ¿no? Ahorita vamos a ver algunas características. Entonces, una vez que empieza, que se empieza el desarrollo, hay que, este, ver si el diseño electrónico, este, eh, funciona. Entonces, antes de mandar a hacer la placa, o, o hacer una placa, digamos, este, mínima, ver si todo esto está funcionando. O sea, no vamos a mandar a hacer 100, 200, 300 placas, cuando todavía no lo hemos probado. Entonces, tiene que hacer esto a nivel, una comprobación de, de testing a nivel de protoboard, y ver si el software que ya estaba funcionando, digamos, con el board que estaba integrado con el Arduino, este, eh, sigue funcionando acá. Entonces, ahí hay un proceso de quemar, el chip del board. Es decir, todo el software que estaba funcionando en el Arduino, vamos a ver si funciona, ya en el board, que no solamente va a tener, en este caso, el UC20, sino también el, el microcontrolador de microchip, ¿no? Pues debe funcionar, junto con toda la electrónica. Entonces, si sí funciona, si no funciona, pues hay que regresarlo, ¿no? O saber dónde está funcionando. Entonces, esto no es lineal, o sea, lo puse aquí, lineal por temas de, de, poder hacer más sencillo la explicación, pero todo, ahí nos quedamos hasta que esto funcione. Es decir, mientras esto no funcione, no pasamos a la segunda etapa. Después viene el desarrollo de la segunda versión del software. ¿Por qué? Porque entonces ya podemos empezar a medir cuál es el consumo real de energía, de, de, consumo de energía, ver si con mejoras en el software podemos, este, mejorar este, o reducir el consumo de energía, y, o, este, ver, eh, algunos elementos, ya es aquí donde, eh, podría, viene, digamos, la parte de tuning, ¿no? De hecho, también en la parte de arriba, en el tiempo que está trabajando el desarrollo de software en bebido, la versión 1, está interactuando con los desarrolladores de las aplicaciones móviles y con los desarrolladores de las aplicaciones web, ¿no? Entonces, imagínense que, este, funciona la electrónica, este, entonces ya se puede mandar fabricar la placa. Y, eh, y, una vez terminado, la, 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 la placa, y, eh, teniendo ya, digamos, la versión, casi definitiva del software, entramos a un proceso de homologación con la telefónica, la telefónica debe homologar, este, que este hardware, con el software no está consumiendo, por ejemplo, mucho ancho de banda, o que no está causando ruido en su red, aunque el chipset de Qualcomm, que trae el, el UC20, ya está homologado, tienen que homologar la, el dispositivo en su conjunto, tienen que hacerle pruebas en su conjunto, y este proceso debe llevar, varias semanas, eh, y, pero, dado que ya estamos usando un chipset homologado, en caso de que no fuera, no hubiera sido así, tuviéramos tenido que esperar varios meses a que concluyera, esta etapa, ¿no? bueno, y en paralelo, tenemos que fabricar el molde, ¿no? entonces, eh, más o menos, para que se den, empezamos a ver opciones, y, eh, en general, al fabricar un molde, puedas después ser usado para inyección de plástico, puede llegar a costar hasta 10 mil dólares, ¿no? pero, eh, existe, encontramos otra empresa, eh, esa empresa está en Estados Unidos que se llama Protolabs, ¿no? entonces, puede hacer el molde, ¿no? en, o sea, o fabricar, digamos, la cápsula que va a encapsular el dispositivo, en varios materiales, y, en términos de días, y, eh, sin que tengamos que fabricar cientos de ellos, o sea, podemos fabricar, mandar fabricar, este, 20, 30, 40 de esos, eh, al mismo tiempo que podemos mandar fabricar esa misma cantidad de PCBs, para entonces, poderlo integrar, ¿no? entonces, existen ya, digamos, en el ecosistema de los startups, existen todas estas, eh, tecnologías, porque si pretendemos hacer algo nuevo, usando tecnologías viejas, un enfoque viejo, esto no va a funcionar, imagínense gastar solamente 10 mil dólares, para hacer el, el de inyección de plástico, si, bueno, ¿y por qué no usaste una impresora 3D? si, pero las impresoras 3D que tenemos, o sea, las que podemos conseguir, acá, pues son, este, o sea, a ver, eh, ¿cuántos les gustaría que se tardara? 6 horas, 8 horas, 10 horas, la impresión del puro molde, necesitamos hacer, a lo mejor, 20 moldes para hacer esto, este, bueno, el material necesariamente es, el, el adecuado, o sea, necesitamos hacer la de una resina que sea resistente, por ejemplo, a, a golpes, y que pueda, y el diseño que sea resistente al agua, ¿no? Entonces, aquí, digamos, la empresa se llama Protolabs, ¿no? Pueden entrar a la página web, y de ellos, tienen varios servicios, entre ellos, este, este, de moldes, ¿no? Pues una vez que ya esté esto funcionando, ya se puede hacer la manufactura, que tenemos ahorita dos opciones, una en Guadalajara, otro que acaba de abrir, eh, en, en el área de, en, en Aucalpa, ¿no? Tenemos que decidir ahí, este, digamos, todos nosotros vivimos en, en la zona metropolitana, la supervisión, a lo mejor nos convendría que fuera más en la de Aucalpan, pero quien tiene más experiencia, es, por ejemplo, la que está en Guadalajara, entonces tenemos que decidir, este, en base, digamos, a esa logística, y también al precio, y al volumen a fabricar, ¿qué, qué nos conviene más, ¿no? Entonces, este de manera muy alto nivel, de manera genérica, es el, eh, la estrategia de desarrollo que estamos actualmente. Bueno, ¿dónde estamos? Precisamente estamos llegando a la etapa de, de bootloader, ¿no? Estamos en esa, en esa etapa, y más o menos, pero ya empezamos a ver, qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, tanto en la fabricación del, diseño y fabricación del PCB, ya con el, el diseño electrónico, podemos hacer un primer diseño de la, de la, de la placa, y, este, entonces ahí tenemos un estudiante que está ahorita en Corea del Sur, que, en la universidad que está especializada en este tipo de dispositivos, este, o de los minitarizados, este, que nos está ayudando con el diseño y una, y la fabricación de las primeras placas, ¿no? Entonces, este, todos los del equipo somos mexicanos, bueno, hay un cubano por ahí, este, pero, en diferentes partes del, del mundo participando, ¿no? Entonces, el cubano está en Estados Unidos, el mexicano está en Corea del Sur, y bueno, y todos los demás aquí, unos estamos en, en local, cuantos en, o titlán, otros allá en el sur, en fin, Entonces, pero todos los, todos los participantes somos mexicanos. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido nuestra experiencia, ¿no? Entonces, decidimos utilizar este MSU, y si ven, cuentas de 8 bits, nos están hablando de 60, ¿y por qué no usaste uno de 64, y uno de 64? Bueno, es que no necesitamos más. Este, y vamos a aprovechar el código que ya hemos desarrollado en Arduino, y a través de un proceso de bootloader, de hecho, ahí está, esa lámina que está ahí, la saqué de Arduino, si ustedes buscan Arduino loader, esa es la manera que se puede alambrar, aunque ahí tienen el, el MSU de un Arduino Uno, este, bueno, se puede, este, es prácticamente, el proceso es el mismo. Y del lado derecho es un, un board que venden en Sparphone, vale 15 dólares, o 17 dólares, no recuerdo bien, con el cual también se puede quemar directamente, el, el, el MSU, ¿no? Ya para producción no usaremos de ninguna manera estos dos elementos, ya hay, este hardware específico para hacer el quemado, pero bueno, ese ya, ese hardware ya vale como 300, 400 dólares, ¿no? Para hacer algo más en volumen, pero ahorita en la etapa que estamos, es la parte que estamos usando. Luego ven, el chipset, ahí está una pequeña fotografía de lo que es el chipset, pues como habíamos comentado, tiene, ya el modem 3G, y, este, y trae los, este, los tres sistemas de localización, ¿no? Desde el punto de vista de software, eh, no todavía, pero en la próxima versión utilizaremos este protocolo MQTT. MQTT es un protocolo de uso libre, que está optimizado para internet de las cosas. Ahí necesitamos, en vez de tener un servidor, es como el HTTP, pero, este, optimizado, y, hay que utilizar un servidor especial, un software especial del lado del servidor, y eso va a impactar el grupo de desarrollo, este, que se llamamos, y, pero en caso de que ya se llegue a escalar, mucho bueno, habrá que utilizar un software, este, comercial. Entonces, eh, no podemos, eh, decidir, oye, si ya sabes que vas a tener que usar tal software comercial, ¿por qué no lo usas de una vez? porque en software comercial tengo que pagar licencias, y mosquito software libre. Entonces, y, eh, efectivamente a lo mejor más adelante vas a tener que cambiar esa parte, digamos, de ese componente, pero el protocolo, que está dentro de, embebido en el, en el, en el, en el Word, o ya en la tarjeta, pues sería, este, sería, ese, el, el tema, ¿no? Este, eh, eh, por otro lado, también, ahí se tuvo que utilizar esa, este convertidor de voltaje, ahorita para la primera etapa, está el diagrama, del lado derecho, y dado que, ¿qué? Porque no existe un shield de Arduino para UC20, y además no existe ninguna placa para, para UC20, ¿no? Entonces, este, ahí el comentario, Juanano, que también fue una parte del equipo, este, muy oportuno, porque precisamente es, ¿cómo se, cómo, cómo sería el proceso de, este, de quemado? Y, eh, sería de manera remota, lo cual no, o sea, el microchip, en cuanto arranca, no va a tener que tener código adicional, que necesite para arrancar, o sea, en cuanto, o sea, todos, el microchip necesita un software adicional, para arrancar, pero este, lo que pretendemos hacer, un uso óptimo del, de la memoria flash, de la ROM, va a tener, este, digamos, este código optimizado, bajo este proceso de, de quemado, ¿no? Entonces, este, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, este es, digamos, este es otro proyecto que tenemos, apenas está en su etapa inicial, lo que ven ahí, es una placa, de LORA, LORA es un protocolo, este, que significa, este, Low Energy, Low Range, este, pero, este board, este, a diferencia del de UC20, si te ha integrado el microcontrolador, entonces, el microcontrolador que te ha integrado, es el de, este, el de microchip, entonces, microchip necesita, pues, otro método de, de programación, entonces, ahí se muestra, el, digamos, uno de los libros, este, básicos para, programación del, del controlador PIC de microchip, y, digamos, y el IDEN, y, ven ahí, un hardware, precisamente, el hardware se utiliza para quemar el chip, para quemar el microchip, entonces, ahí no podíamos usar, necesariamente, por qué no hiciste lo mismo que el anterior, bueno, lo que pasa es que este chip, pues, ya viene, o este board ya viene utilizado con microchip, entonces, para qué gastar tiempo en, hacer toda la electrónica, para, solamente ese, ese board va a funcionar, ya viene, ya lo puedo programar con el ID, entonces, el board que ven arriba, ya trae el chip, clora, trae su pantalla LCD, para estar monitoreando las variables, y trae ahí, algunos sensores, y los sensores adicionales, se conectan, digamos, usando los, bueno, lo que están, los componentes que están alrededor, ¿no? Entonces, este, este, sería el, el, el otro proyecto que está en su etapa, etapa inicial, y para aquellos que se interesan, cuáles son los diferentes, este, procesadores disponibles para arruino, bueno, está ese, esa liga con YouTube, donde, precisamente, este StarFone, donde viene, explica, cuáles son las características de cada uno de los arruinos, ese también no trae el, el, el arruino que trae, Kukuri, de, de Intel, pero bueno, da bastante idea de, de lo que existe en el mercado, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, tiempo a preguntas y respuestas, espero que haya preguntas, este, esas son las conclusiones, ¿no? Entonces, el proceso de transformar, llevar un prototipo, algo, algún producto no es trivial, ¿no? o sea, es decir, si nos da mucho gusto, brincamos, celebramos, porque ya el prototipo funciona, porque le gustó a nuestro posible, este, futuro cliente, pero, no es suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar desde un principio, es la recomendación, desde un principio, si usar arduino, con un MSU, específico, o utilizar otros MSU, dependiendo del, del, producto a desarrollar, se va, se tiene que, eh, definir o determinar, el borde de desarrollo, y si ese borde de desarrollo, ya trae, por ejemplo, como en el caso de lo ahora, un microchip, bueno, pues te obligará, a usar, que tu producto, lo hagas con un microchip, y desde un principio entonces, empezar a usar, usando un microchip, sino, como en el caso de UC20, que, deja de abierta la posibilidad, más bien, no te da ninguna posibilidad, de usar ningún, un microchip, porque no trae ninguno, de un microcontrario, porque no trae ninguno, este, bueno, decidimos usar, este, el arduino, También, eso es importante, porque, bueno, es que, sabes que prefiero, empezar a desarrollar con lo que sé, este, y luego, aunque después lo tenga que hacer, bueno, pues es algo que hay que, valorar, porque a lo mejor estamos en una etapa, donde tenemos que convencer al cliente, de que, nuestro producto, es el, el adecuado, que nuestra idea, funcione, este, pues a lo mejor lo hacemos con arduino, aunque ya después, este, tengamos que hacer parte del código, entonces, generalmente, los prototipos no son, este, 100%, digamos, todo el código no es funcionando al 100% en el arduino, ¿no? Entonces, tenemos que también tomar esa, ese, y también tomar en cuenta que una vez que ya esté, digamos, en etapas ya de optimización, como en la versión 2 de nuestro software, este, que va a necesitar optimizar, necesitamos, vamos a tener que comprar un, vamos a usar el software gratuito, el compilador gratuito no va a ser suficiente, vamos a tener que adquirir el compilador de, este, digamos, en el caso de Lora, vamos a tener que comprar el compilador, ¿no? Que vale como 500 dólares, ¿no? Y, no todo es 3G, o no todo es celular, no todo es Bluetooth, no todo es Wi-Fi, existen otras tecnologías de comunicación, que les recomiendo empiecen a ver, como este que les comento de Lora, hay otro que se llama, CIS Low Pan, que por ejemplo, esto es el que están usando los, por ejemplo, ahorita Comisión Federal de Electricidad pretende, si les cambiaron el medidor por los nuevos, los que son digitales, entonces, estos medidores traen este protocolo, lo que este protocolo es, envía la información de la, de la lectura, a través, usando la red eléctrica, y usando como repetir, otros, este, otros medidores, y una vez que llega al medidor más cercano, que es al, al poste, en el poste, va a encontrarán, en algún momento, ahí sí van a encontrar un modem 3G, o probablemente a lo mejor, este, alguno de radiofrecuencia, que va a enviar esta información a, este, hacia el otro, hacia el nivel central, ¿no? por ejemplo, la parte de SIGVI y Z-Wave, está usándose mucho en, en casas, de hecho, casas, automisión de casas, trae mucho de, aunque SIGVI es el protocolo libre, y bueno, este, SIGVI está, de hecho, también hay otro proyecto para, usarlo en ambientes industriales, pero con SIGVI, ¿no? entonces, esta, digamos, sería a nivel de, de conclusión, y, digamos, y, lo que nosotros hemos, les podríamos recomendar con la experiencia que llevamos hasta ahorita, ¿no? pasamos a la última, ahí se mencionan ya los, integrantes del, 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 del equipo, eh, muchos de ellos están aquí, pueden, así como les invitamos a visitar nuestra página de localizador de mascotas, dondeestas.com, también tenemos nuestra página web, donde pueden ver varios de los prototipos que estamos, este, haciendo, pueden ver en el caso de Facebook, cuáles son los avances que llevamos en particular de este proyecto, y bueno, y ahí estamos todos los integrantes de esta, de esta aventura, ¿no? Entonces, aquí ya dejaré entonces la, los últimos minutos para, eh, preguntas y respuestas, o comentarios, también se vale. Eh, no, aquí nos pregunta Abel Mendiola, si toda la manufactura, ahora la subcontratan en China, bueno, ahorita, de hecho, el producto de otros, tenemos de China, se hace manufactura ya, pero la idea de esto es que se haga aquí en México, entonces, como les comentaba, tenemos o la opción de una empresa en Guadalajara, o una empresa en México que haga la manufactura, ¿no? Probablemente la fabricación de los PCBs, si se tenga que hacer fuera, pero eso ya nos dirá el estudiante mexicano que está allá en Corea del Sur, ¿no? Dependiendo cómo quede, qué tecnología se use, es que la manufactura se haga en México. Los chips, bueno, la electrónica tendrá que importarse, pero bueno. Ah, nos pregunta también mismo Abel que si todos nuestros desarrollos los hacemos para producciones en gran escala, bueno, ojalá si fuera. de hecho la idea es que con este requerimiento, con este cambio de producto, especificaciones de producto, podamos venderlo más, O sea, porque bajaría de precio, tendríamos un canal de distribución adicional, y, este, entonces, entonces, sí, pretendemos que esto se pueda hacer en serie, a gran escala, pero ya, este, cuando se presente ese problema, ya veremos a ver cómo lo, cómo lo enfrentamos, ¿no? Pero ojalá sí tengamos ese problema. Pregunta, este, Luciano, ¿cómo fue el proceso de la patente? De hecho, todavía no, platicamos en la semana del, del emprendimiento, entre los emprendedores, nos acercamos a, a Limpi, para de propiedad intelectual, y ya nos dieron, digamos, el proceso a seguir, y lo hemos iniciado, ¿no? Pero sí nos recomendaron ampliamente seguir este patente, inclusive no dejarlo solamente a nivel nacional, sino también, creo que dentro del periodo de un año, poderlo hacer en este área, ¿no? Bueno, sí, también ya se ve. Este, y bueno, ahora, es caro subcontratarles. No, pues, pues digo, no, tampoco trabajamos por pizza, nada más, y café, y refresco, este, pero no, este, de hecho, este, tenemos ya algunos, eh, terceros interesados, para utilizar el modem 3G, es decir, bueno, el modem 3G, este, con GPS, etcétera, ya con la electrónica, este, ellos quieren ponerle su software, ¿no? Entonces, este, y en el caso del software, y la misma persona que está desarrollando el software, del equipo, está desarrollando el software específico para esta empresa, ¿no? Entonces, es una, este, es una, eh, empresa también mexicana, es una startup, y bueno, entonces, bueno, yo no sé, ni, ni, ni especialidad es hacer hardware, ni hacer hardware, ni hacer software en bebida. Entonces, este, nos contrataron para, para esto, ¿no? Pero como somos startups, pues sufrimos de los mismos, este, eh, de la misma inquietud, entonces ahí estamos apoyándonos, Y es un, y es un hardware, este hardware lo utilizarían para cuestiones médicas. Muy bien, este, este, es que están escribiendo también otra pregunta por, por ahí, y este, y bueno, y la verdad es que hemos encontrado que esta, que el ambiente de, de los makers, ha crecido mucho en México, y es una evolución natural que, eh, se empiece a incursionar ya en este tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Donde ya va a ser necesario diseñarle hardware, y, eh, el mismo maker haga el diseño de su hardware, y, eh, lo mande a producción, ¿no? Entonces, este ecosistema parece que está, eh, despegando ya también, y creando nuevas áreas de oportunidad de, eh, de industria, ¿no? En el sector de desarrollo para desarrollar prototipos de bajo topo para investigación. Sí, este, creo que sí podemos hablar, este, Abel, ahí tenemos, ahí tienes, este, nos puedes contactar a través de, de Twitter, y, eh, a través de la página, también tiene una opción ahí de, de control, para poder platicar con, con, con detalle de tu, de tu proyecto para desarrollar el prototipo, ¿no? Investigación. ¿No? Pues, este, parece que ya no hay más preguntas, entonces, este, de cualquier forma ahí tienen nuestros contactos, este, Twitter, de Face, de Paja, este, y bueno, pues, muchas gracias por, por estar con nosotros, sobreteniendo ahorita en la hora de la comida, ¿no? Perfecto, Aníbal, pues, te agradecemos mucho por, por tu presentación, eh, igualmente a todos los participantes, gracias por su asistencia, les agradecemos, bueno, su, su hora de, de comida, por, por tomársela, este, para tomar el webinar, y pues bueno, eh, muchas gracias a, a todos, y les recordamos que el, que el webinar se, se ha grabado, y se publicará en, en nuestro canal de YouTube de Software Guru, y pues bueno, les tenemos unos avisos, eh, ya estamos lanzando el, el curso de control de versiones con Hit desde cero, eh, va a estar a cargo de Pedro Galván, que, quien es director de, de SG, así que, bueno, las sesiones en vivo van a ser, eh, 2, 7, 9 y 14 de diciembre, de 5 de la tarde a 6 y media, eh, son esos cuatro días, y pues bueno, la información, eh, se las voy a poner aquí en el, en el chat, para que puedan acceder a, a toda la información del curso, y pues bueno, eh, también el precio está en la página, y pues bueno, esperamos que, que se puedan inscribir a tiempo, dado que, pues bueno, ya no más queda, lo que resta de, de noviembre para inscribirse, así que, pues bueno, ahí tienen toda la información, y, eh, los invitamos a nuestros cursos on demand, eh, actualmente, pues bueno, estos son los disponibles, y pues bueno, el de estrategias y herramientas de testing para apps móviles, es totalmente gratuito, eh, a cargo de, de Arturo Jamaica, y pues bueno, esperamos que, que se puedan inscribir, y si tienen dudas, bueno, nos pueden escribir a, a campus, arroba sg.com.mx, este, ahí todas las dudas se las podemos resolver, con todo gusto, y pues bueno, también los invitamos a, eh, sg.talento, estamos estrenando una nueva plataforma, y pues bueno, si ya tenían sus, sus usuarios, su, su perfil, en la vieja plataforma de, de sg.talento, pueden reactivarlo, simplemente inician sesión con su, con su, con su perfil, con su usuario anterior, y pues bueno, para que puedan reactivar, eh, ese usuario, y actualicen sus, sus skills, su CV, su, su información, y pues bueno, esperamos que, que puedan, que sea de su agrado, la nueva plataforma de sg.talento, para que puedan encontrar, eh, nuevas vacantes de, de TI, y pues bueno, actualmente, eh, tenemos muchas vacantes, así que, pues bueno, esperamos que, que puedan actualizar sus skills, para que los puedan contratar, y pues bueno, los invitamos al, al próximo webinar, que es Júpiter y, eh, iPrython, para manipulación de datos, la próxima semana, a las 2 pm, y pues bueno, los esperamos a todos, en el próximo webinar, que pasen una excelente tarde, y bueno, gracias a todos. y bueno, Gracias.